Sí, hoy tuvimos una audiencia en tribunales en Santa Fe, bueno, estábamos mis hermanas y yo como querellantes, y bueno, por la otra parte con nuestro abogado y por la otra parte bueno, Ceballos con su abogada de oficio. No, lo escucho, lo escucho, perdón. No, no, él es, bueno, él es desde el 29 de diciembre del 2016 está preso en la cárcel de Coronda, porque lo habían detenido en la casa de Belén Veloso y le habían encontrado pertenencias a mi hermano. Sí, en algún momento reconoció la culpabilidad, reconoció el crimen, el imputado. O sea, él, bueno, con los derechos que tienen los presos, bueno, el primer derecho es tener un abogado de oficio, que lo tiene, y otro de los derechos que tienen es de abstenerse a declarar, que es lo que él hizo. Pero bueno, en este caso se fue a un juicio abreviado donde él, sí, se declara su culpabilidad, razón por la cual, bueno, fueron 10 años de condena lo que le imputaron hoy. Y bueno, ya prácticamente está para definir el caso, falta solamente la sentencia del juez, que llegará en alrededor de 15 días. Claro. Es decir, lo que hubo fue un juicio abreviado. Sí. ¿Cómo se se llamaría un juicio abreviado? Cuéntenos, porque por allí se desconoce. Sí, es una de las figuras, bueno, nos explicaron también a nosotros, una de las figuras que hay en el código, en el código procesal, es para llegar a algunos pasos, por ejemplo, lo que no es un juicio común, no sucede, un juicio de las partes, donde van los testigos, y todo eso no sucede. Sí. Simplemente es una audiencia, o sea, primero, por supuesto, hablaron con nosotros, nos plantearon, bueno, que también con las nuevas legislaciones, al no haber un testigo del hecho, se complicaba un poco el tema. Sí. Y bueno, nos plantearon que, o sea, iba a ser un tema, un juicio extenso en ese sentido. Que podía llevar años. Exacto, y nosotros, la verdad que, o sea, cada vez que vamos, es como que revivir todo, hablar nuevamente del tema, si bien, no nos olvidamos, día a día, nos acordamos de él permanentemente, pero bueno, revivir la situación en sí, esa situación es revivirla cada vez que vamos o que hablamos de él. Claro. Entonces, también, bueno, aceptamos por ese lado, y después, bueno, le hicieron la propuesta a él, que si él, o sea, él aceptaba su culpabilidad, esa iba a ser la sentencia, bueno, y aceptó. Es decir que ustedes nunca tuvieron acceso a la declaración de él, solamente saben que aceptó la responsabilidad del crimen. Exacto, sí, no, no, él nunca declaró. ¿Él nunca declaró? No, nunca declaró, o sea, estuvo. Incluso, bueno, yo, aquí en San Carlos, por comentarios que hizo él en Veloso, y que es quien sabe exactamente lo que pasó, porque realmente lo sabe, porque los comentarios que hizo fueron precisos, se las llevó a declarar, no llevó, se las llamó a declarar en tres oportunidades, y cuando llegó a la fiscalía siempre se negó, dijo que no desconocer, que no sabía nada, que incluso Ceballos estaba separado de ella cuando lo detuvieron en la casa de ella, pero bueno, es una cuestión de que quedará en ella y en su conciencia a lo que ella sabe, pero, o sea, él se abstuvo, él no declaró nunca. Claro. María, recuérdeme la fecha, por favor, en que asesinaron a su hermano. El 21 de diciembre del 2016. Se está por cumplir un año. No, dos años. Dos años, perdón, dos años. Y a los pocos días fue el allanamiento en la casa de Veloso. Exacto, sí, se hicieron dos o tres allanamientos, uno en Gessler, que es donde lo mataron a él, otro en Coronda, y el último que se hizo fue ahí en Veloso, el 29 de diciembre. Claro. ¿Qué relación unía a su hermano con el imputado, con el ahora ya con sentencia firme, condenado? Es que, justamente, es una de las cosas que nunca vamos a ver. Que no saben, que no saben, claro. No, 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 porque, o sea, todo por dicho, como que mi hermano era jardinero. Sí. Este hombre era albañil. Sí. Por los dichos que hay, es que se han conocido en un lugar que, o sea, trabajaron los dos. Este hombre es el gallo y le hubiese dicho a él que cualquier trabajo que conozca, que por favor le avisara, le pasó el teléfono. Y ese día, al mediodía, mi hermano se fue porque él almorzaba conmigo y se fue. Yo pensé que se iba a trabajar. Aparentemente, este hombre le mandó un mensaje, si le hacía el favor de acercar lo que se iba a dar, ¿ves? Lo tenía que ir y si por favor lo acercaba, a entender. Ajá. Y eso fue, bueno. Lo último que se supo. Después lo encontraron a su hermano, muerto ahí en un campo, cerca de Hessler. Cerca de Hessler, sí, la moto se la habían robado, después la encontraron tirada en coronda, la moto. A los pocos días del embeloso vendía el celular que era de mi hermano, pero bueno, por una torpeza en el procedimiento no se pudo secuestrar el celular, o sea, bueno, algunas cosas sucedieron que, bueno, que no se pudo lograr, digamos, obtener más pruebas en su momento. Claro. María, ¿y con qué sensaciones se encuentra usted ahora? ¿Está conforme con estos 10 años de sentencia? No, 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 por supuesto que no. O sea, humanamente yo me sentiría conforme si me dicen, él va a estar, hasta, ¿cómo él hizo, él terminó la vida de mi hermano? Bueno, que su vida termine donde tiene que estar, atrás de una celda, porque nada lo habilita quitarle la vida a una persona. Bueno, en el código nuestro, en el código argentino, eso no existe. Lo máximo en la cadena perpetua nuestra son 25 años como máximo. Hubiese deseado por lo menos los 25 años, pero bueno, no se puede. No era posible por cómo estaban dadas las circunstancias, algunos procedimientos al principio de la investigación que no fueron del todo llevados a cabo como se debían. Y bueno, todo ocasionó que se llegara a esta decisión de este juicio abreviado. Claro. ¿Este hombre está detenido en la cárcel de Coronda? Sí, desde el 29 de diciembre del 2016 está detenido en la cárcel. ¿Usted hoy en el juicio pudo verlo, pudo observarlo? Lamentablemente sí. Lamentablemente sí, es la tercera vez que lo vio. Hoy pude escuchar por primera vez su voz porque le preguntaron si estaba de acuerdo, dijo sí, si se consideraba autor, sí. Fue un sí, un sí y un no, fue lo único que dijo nada más. Eso fue todo. ¿Y qué sintió ante esa situación? Mucha impotencia, mucho dolor. Aparte, cuando entramos a la sala, él ya estaba en la sala de audiencia y no nos miró a la cara, miró para el lado donde nosotras entrábamos hacia la puerta y se sonrió. O sea, yo la verdad, hay que tener mucho templo porque en realidad era para estallar, preguntarle de qué te reís, porque la verdad es que no sé qué se reís. Claro. Qué terrible, ¿no? No sé si fue una mueca, pero, o sea, lo que se dio fue una sonrisa. Claro, claro. ¿Él de dónde es María? De Galvez. Él es de Galvez. De Galvez, estaba preso en Coronda porque ya es la segunda vez que está preso. Estaba preso en Coronda y tengo entendido que esta mujer Veloso iba a visitar a otra pareja que tenía preso en Coronda, lo conoció a él y ella prestó el domicilio para que él pudiera tener la salida, le dieran la, tenía que fijar un domicilio él para que le den la libertad cuando estaba preso y fijó el domicilio de Veloso, en San Carlos Centro. Claro, claro. Así fue la historia. Claro. ¿El imputado cuántos años tiene? ¿El acusado cuántos años tiene? 26. 26. Qué barba, qué joven. Y su hermano también muy joven. Sí, él tenía 46, Martín. Qué barba.